Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos al Resumen Noticias. Hoy noche de jueves, seguimos informando como siempre. ¿Cómo te va acá? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, Quique. Para vos, buenas noches para toda la audiencia. Arrancamos una edición más, una edición menos de esto que es el Resumen Noticias. Hay mucho para compartir, así que empezamos ya nomás con eso. Una seguidilla de asaltos están sufriendo los taxistas en Luque en estas últimas semanas. El pasado domingo, dos delincuentes atropellaron una parada y con un arma de fuego se llevaron todos los objetos de valor de los trabajadores. Los taxistas de la parada 44 del barrio Cañada, San Rafael de Luque, están desesperados y muy temerosos debido a los constantes asaltos que sufren por delincuentes, que en la mayoría de los casos se hacen pasar por clientes. El último hecho ocurrió en la madrugada del domingo, donde una mujer y un hombre llegaron hasta la parada y apuntaron con un arma de fuego a uno de los taxistas para robarle el celular. Según manifestaron los trabajadores, debido a la inacción policial, tomaron cartas en el asunto y en la jornada de lunes lograron identificar al supuesto asaltante y fueron hasta su casa a exigirle que le devuelva el celular al taxista víctima del asalto. En el sitio, el supuesto delincuente habría intentado atacar a los taxistas con un machete, pero fue reducido. Segundo después, los familiares del sindicado de haber realizado el asalto salieron en defensa del joven a quien lograron liberar tras un altercado con los trabajadores. Los taxistas denunciaron que en los últimos meses han sido víctimas de numerosos asaltos y pese a contar con pruebas que ayudarán a identificar a los delincuentes, no han recibido respuesta de la Fiscalía, por lo que advierten que organizarán una manifestación para exigir justicia y mayor seguridad para trabajar. Vino primero una chica, yo entré en el baño y cuando salí del baño, llegó el tipo y me apretó una arma de juego, 22, me apretó acá, me apretó. Y me dijo, quédate o si no te mueres. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Le dije, dame tu plata, tu plata. Yo no tengo plata, le dije, tu celular, tu celular, me dijo. Y entonces tuve que dar mi celular. En Fernando de la Mora encontraron abandonado el vehículo que utilizaron los autores del caso de sicariato ocurrido semanas atrás dentro de un lavadero. Dentro del auto hallaron algunas evidencias. El pasado 4 de septiembre, Pedro Gómez, de 38 años, fue asesinado a balazos dentro de un lavadero en la zona sur de Fernando de la Mora por parte de un sicario que se movilizaba a bordo de un automóvil de color azul. Aparentemente, horas después, los delincuentes abandonaron dicho vehículo sobre la calle Usher Ríos, a pocas cuadras del lugar del crimen. Pero la policía recién pudo localizar el auto durante la tarde de este martes y tras una inspección encontraron algunas evidencias en su interior que podrían ayudar con la investigación. A pesar de esto, todavía no se sabe exactamente cuál sería el trasfondo del crimen y quiénes serían los responsables. Este vehículo fue abandonado a jurisdicción de la 11 central Arroyo Seco y se han levantado varias evidencias que nos van a poder ayudar a orientar y poder direccionar nuestra investigación y llegar al responsable de ese hecho. Estamos recepcionando también de la ciudadanía muchas informaciones sueltas que estamos hilando y llegar al responsable de este hecho. También este vehículo New Espacio, color azul, que se abandonó, como dije, en la jurisdicción, la 11 central, fue denunciado en la jurisdicción, la comisaría segunda central, el 2 de septiembre. Vecinos de Mariano Roque Alonso denuncian la falta de atención por parte de la ANDA, los reclamos por avería en los alumbrados públicos que se encuentran al costado de la ex-Simefor. Según una mujer, ella ya fue víctima de asaltos en esta zona oscura. Una aterradora zona oscura en la que tienen que cruzar los vecinos del barrio Defensores del Chaco de Mariano Roque Alonso. La calle Mariscal Estigarrivia, desde su intercepción con la ruta Tachaco, al contado de la ex-Simefor, está sin el sistema de alumbrado público. Esto genera que los vecinos queden expuestos a los hechos de inseguridad a merced de los motoasaltantes. Según los vecinos, varias otras cuadras del barrio tienen el mismo problema de la falta de funcionamiento de los alumbrados públicos. Hace 15 días que yo estoy haciendo reclamos, porque yo paso por acá todos los días a la noche caminando. Hice dos reclamos vía Twitter, posterior a eso hice dos reclamos más por teléfono, vía telefónica. Y en las dos oportunidades que yo llamé, me dicen cinco días hábiles, tenemos tiempo para que se arregle, ¿verdad? Y ya pasaron 15 días. Pasaron todos ya los días hábiles que ellos dijeron hasta hoy ya no vinieron a arreglar. También seguimos a oscuras a merced de los motochorros, porque con las luces tenemos asaltos. Y cuando no hay luz, peor, hay los asaltos acá en el barrio. ¿Vos ya fuiste víctima de asaltos, me decían? Ya fui víctima. ¿Sobre esta misma calle? Sobre esta misma calle, acá a una cuadra. Ya me asaltaron. La rápida libertad del sospechoso de la muerte de una mujer ocurrió la semana pasada en Carayao, departamento de Caguazú. Motivó quejas de familiares de la víctima por la medida adoptada en la unidad fiscal que tenía a Cho, donde perdieron la vida de una mujer de 41 años de edad. Y la fiscal del caso aduce falta de pruebas para que el hombre siga detenido. Sin embargo, aclaró que continúan en proceso investigativo. De 29 puñaladas en el cuerpo, perdió la vida Antonia Sánchez Prieto, de 41 años de edad, en los primeros minutos de la madrugada del pasado viernes. Como principal sospechoso surge el nombre de César Godoy González, de 32 años, pareja paralela de la mujer, quien cuatro horas después apareció para el velatorio e inmediatamente fue aprendido por efectivos policiales de Carayao. Sin embargo, el hombre recuperó su libertad en menos de 12 horas, generando dudas en familiares y amigos de la víctima. Esta situación fue puesta en relevancia por la madre y el hijo de Antonia Sánchez Prieto. La fiscal Lourdes Soto explicó que la falta de pruebas directas contra Godoy González fueron determinantes para la orden emanada de su unidad. Aclaró que el sospechoso sigue en proceso investigativo. Una mujer denunció ante el Ministerio Público a su ex pareja por quemar supuestamente su camión y un automóvil. La misma pide seguridad porque el hombre la amenaza de muerte. Esto pasó en el departamento de San Pedro. Se trata de Rosita Villar del departamento de San Pedro. La misma llegó desesperada hasta el Ministerio Público a denunciar a su ex pareja de nombre Fabio Peralta. Supuestamente el mismo habría quemado un camión y un automóvil. Además, pide seguridad porque el hombre la amenaza de muerte. Y todo porque ella decidió terminar su relación con él. Además, también indicó que su ex pareja formaría parte de un grupo de delincuentes con supuesta protección policial. Fabio Peralta. Se trata de los antecedentes de la policía, que se han amenazado, que se han amenazado. ¿La gente? Se trata de los trabajos, se sacrifican, se puñan a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!